Hola, muy buenos días, bienvenidos a Red 22, Los Hechos a Detalle. Hoy es un día muy especial para los medios de comunicación. Hoy en la República Mexicana estamos celebrando el Día del Locutor. Si usted tiene algún locutor preferido, hoy es el día para no solamente hablarle por teléfono y pedirle una canción, cuál es la costumbre y la tradición, hora, temperatura y canción, ¿no? Hoy hay que felicitar a ese locutor preferido porque hoy es el Día del Locutor. Muchas felicidades a todos mis compañeros y amigos de tantos años en Radio Zócalo. Felicidades a todos los locutores de todo el mundo, de México, de Coahuila, pero muy en especial a quienes compartimos la bendición de estar detrás de un micrófono y compartir día a día el micrófono con ustedes. Felicidades, amigos, compañeros, locutores, que Dios les dé salud y sobre todo la sapiencia para respetar de estar detrás de un micrófono, que es una responsabilidad enorme. Felicidades a todos los locutores en su día. Más adelante haremos enlace con algunos de los locutores de Radio Zócalo, así que muy, muy pendientes. ¿Cuál es su locutor preferido? Díganos, por favor, quién le gusta a usted, cómo habla, cómo da las noticias, cómo presenta el clima, cómo avienta las canciones, hora, temperatura y canción. Esa es la regla fundamental en la radio. Felicidades a mis compañeros locutores. Es la edición 143 de Red 22 hoy en el estudio. La licenciada Amanda Terry Mondragón, además la licenciada Norma Treviño con el tema de las cocinas regionales y todo el entorno de las fiestas patrias. Además, vamos a tener la presencia del licenciado Valente Chávez porque nos va a decir dónde será el mercadito el fin de semana y también un evento importante que es el Papá Fuera de Serie. Ah, también los papás tendrán su reconocimiento. También en el estudio la presencia de José Luis Medlich de Ford para que nos hable precisamente de lo más relacionado, o lo más importante, lo más nuevo de esta agencia de carros, el clima, estarán los deportes, muchas cosas más. Esto es Red 22 y así comenzamos. Muy buenos días, amigos de Red 22, los hechos a detalle en esta edición. La edición 143, obviamente, de Red 22, los hechos a detalle. Hoy es un día muy especial para mis amigos de medios de comunicación porque hoy estamos festejando el Día del Locutor, por eso estamos muy contentos. A lo mejor muchas de las veces usted no sabe los problemas que pasan detrás de un micrófono, detrás de una cabina, enfermos, a lo mejor regañados, a lo mejor con otras cuestiones muy personales, pero cuando estamos al frente del micrófono tenemos que dar esa sensación de que todo está bien porque esa es una de las misiones de los locutores. Felicidades a todos. De verdad, muy temprano recibimos muchos mensajes y eso es alentador, motivador y eso obviamente nos da la certeza de que algo estamos haciendo bien. Así que muchas felicidades a todos mis compañeros, locutores de Radio Zócalo y de las demás emisoras. Vamos a ir con Jessy de León porque esta mañana es importante saber el clima. ¿Por qué el clima? Porque obviamente estábamos con el tema de las felicitaciones para mis compañeros locutores, pero también es importante saber cómo viene el clima para esta tarde porque esta tarde son las cocinas regionales. Esta tarde será la inauguración, el corte del listón del alcalde en estas cocinas regionales. Entonces, ¿lloverá o no lloverá? Jessy de León con los detalles. Adelante, Jessy, buenos días. Muy buenos días, felicidades a todos mis compañeros locutores, por supuesto a los de Superestelar, Amorcito 7, VAC FM y de Recuerdo. Son las 7 de la mañana y ya con 8 minutos tenemos una temperatura actual en los 23 grados, 74 grados fanaget y el día de hoy esperamos lluvias. Tenemos un 20% de probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 34 grados. 93 grados fanaget, en la mínima 24 grados, 75 grados fanaget. Para mañana jueves, ya preámbulo al fin de semana, también tendremos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 34 grados. 93 grados fanaget, en la mínima 24 grados, 75 grados fanaget. Para el viernes, el viernes tendremos un cielo parcialmente soleado con una temperatura máxima registrándose en los 35 grados, 95 grados fanaget. En la mínima tendremos temperaturas de 24 grados, 76 grados fanaget. El sábado regresan las probabilidades de lluvias. Tendremos un 30% en probabilidades de lluvias con una temperatura máxima alcanzando los 35 grados, 95 grados fanaget. En la mínima registrándose los 24 grados, 76 grados fanaget. Y el domingo, el domingo siguen las probabilidades de lluvias. Para el domingo tendremos un 30% en probabilidades de lluvias con una temperatura máxima alcanzando los 34 grados, 94 grados fanaget. En la mínima 24 grados, 75 grados fanaget. Regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo que tenga usted una excelente mañana. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, 7, 10. Felicidades a Jessy de León que es locutora de Superestelar 107.9. Así que ella también está de plácemes el día de hoy. Dice Lili, hola, hermoso día tengan todos ustedes. Les mando lluvia de bendiciones y salud. Gracias, bonito programa, bendiciones. Gracias, Lili. Muy amable por tu mensaje. Te invito a que tú hagas lo mismo que Lili, que nos comentes lo que sientes que sucede a nuestro Facebook, que es el que aparece ya en pantalla. Es el siguiente, Super Channel 22. Ahí puedes tú colocar tu comentario, escribirnos. Alguna felicitación para tu locutor preferido, alguna felicitación para alguien especial. A lo mejor quieres que vayamos a tu colonia. A lo mejor hay que denunciar algo. Escríbenos a través del Super Channel 22, que ese es el Facebook. Lo ves en pantalla. O también puedes escribirnos al WhatsApp, que es el 878-122-2222. 878-122-2222, nuestro WhatsApp. Y también es nuestro centro de mensajes. Ahora sí que el problema es grave, 78-22-815. Márcanos. Ahí están mis compañeros y grandes amigos, Aurora Bruno, Jaciel García, Hugo Alberto Agundis. Y también se encuentra por allá Arturo Santullo. Todos ellos pendientes del teléfono. Vamos ahora con los deportes. Ernesto Ramírez hoy viene muy contento. ¿Por qué? No sé. Vamos a ver. Adelante Neto, buenos días. 7 con 12 de la mañana. Efectivamente, Héctor Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Le agradecemos a usted que ya le dio like a nuestra página en Facebook. A usted que nos escucha por los 96.7 FM. Agradecemos que esté al pendiente de Red 22. Y bueno, a usted que ya está en sintonía con nosotros aquí en el canal, por supuesto, en Red 22, los hechos a detalle. Vámonos con lo que tendremos el día de hoy. Bueno, información importante acerca de la junta previa que se llevó a cabo el día de ayer en el Club Atollac. De esto y mucho más tenemos hablando en nuestro segmento deportivo. Además, bueno, para hacerle la cordial invitación para que vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana y adquiera la edición de Periódico Soca. Lo que el día de hoy, bueno, trae información importante. Y bueno, pues, deja lo alegre que vengo. Es que, bueno, ya tomamos la derrota o el no clasificar a otra ronda con el Santos de la Comarca Lagunera. Ayer, en tiempo de reposición, le empatan el marcador los tiburones del Veracruz, los tiburones rojos. Y bueno, pues, bueno, lo dejan fuera de la Copa MX. Quizás hace que ni calificamos allá, ni nada, en la liga, ahí te encargo. Llévense el Pony Ruiz, hombre. Ah, que por cierto, no me lo vas a creer. A ver. ¿Qué crees? No. Va a venir. Maestro, magazo, sensei. Gracias, lo sé. Lo sabes todo, mi querido. Oye, pues va a volver a venir el Pony Ruiz. No hay otro. Oye, no, dicen que ya tiene casa ahí en la 2000. Bueno, va a volver a venir el Pony Ruiz junto con otro americanista que en su tiempo, pues bueno, también fue jugador clave, ¿no? Con el equipo de las Águilas de la América. Esto a la ceremonia de inauguración de lo que corresponde a la Liga Serna 2000. Así es que, bueno, pues estaremos al pendiente de estos dos grandes futbolistas que estarán con nosotros en Piedra Negra. En la Conca Champions, tú sos sin piedad. Oye, ¿era fútbol o era béisbol? 11 goles contra cero. 11 goles. ¿Quién batió de 3-3 o de 4-4? ¿Cómo estuvo hecho? Ha de haber estado Héctor Sergio el portero. Y Jaciel de defensa, muy seguramente. Pachuca venció al Police United en un histórico 0 por 11, dijo aquel, que lo deja con un paso perfecto dentro de la Conca Champions. Bueno, pues dijo aquel, es la Conca Champions de los pobres, ¿verdad? Por supuesto, los atletas mexicanos en Río logran tres terceros en los Paralímpicos. Y bueno, pues apalean a los lanzadores tricolores. Ayer sí fue muy mala jornada para los lanzadores en la Gran Carpa. Por supuesto, Jaime García, bueno, pues fue de los pocos más rescatables que salió sin decisión. El equipo de los Pájaros Rojos gana 4-3 contra 2 ante los Cachorros de Chicago. Pero el abridor mexicano se va sin decisión de esto. Y mucho más puede enterarse con nosotros el día de hoy en Periódico Zócalo para que vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana y adquiera la edición de Periódico Zócalo en este día. Yo lo espero un poquito más, más adelante con nuestro segmento deportivo. Cuando suene exactamente las 7.15, le agradezco que esté con nosotros ya en Red 22. Nos volveremos a ver un ratito cuando nuevamente, Jaciel, hablemos, hablemos de los deportes. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias Ernesto Ramírez y los deportes a las 7.15. Vamos rápidamente a lo que publica hoy nuestro periódico Zócalo, porque en Coahuila no se lee el periódico, se lee el Zócalo. Así de fácil. Vamos pues con esta portada que hoy publica Comando Baja a 15 pasajeros de autobús. Los autobús reportan asalto también en la ribereña a la altura del kilómetro 113. El Barcelona no tuvo piedad del Celtic. El equipo no paró de atacar al débil conjunto escocés, asegurando sus primeros tres puntos en su debut. Este asalto que se registró, por cierto, en la carretera ribereña, llama bastante la atención. 15 personas de un autobús de pasajeros fueron bajadas precisamente y fueron asaltadas. Víctor Zamora Rodríguez, secretario de gobierno, informó que pistoleros detuvieron este autobús. Más adelante le tendré la información de este tema tan relevante, tan delicado. Otra agresión de nueva cuenta. La agresión fue en otro estado. Así lo minimiza el secretario de gobierno, Víctor Zamora. Asalto en la carretera ribereña, en la línea de transportes del norte. Vamos con más información precisamente de nuestro periódico Zócalo. Arrancan trabajos en un programa de pavimentación. Detienen a explotadora de menores. Salvan a siete en Ramos Arispe. Eso sí es aquí en Coahuila. Mañana leerán cargos a Manavien del Río, en la Corte Federal. Acuerde usted de ese caso, esta joven que transitaba por el Puente Internacional Nº 2, Piedras Negras, en una camioneta Force Cape, es detenida. Y el coche es propiedad de un diputado de extracción prista. Además puede leer usted la opinión de Política y Cosas Péreas con Catón, Jaque Mate con Sergio Sarmiento y la paz de Coahuila se debe al ejército mexicano, dijo ayer el gobernador Moreira. Eso y más puede leer usted en periódico Zócalo el día de hoy, 7.17. Vamos rápidamente con el profesor Otto Chover, que tiene las efemérides. Me adelanto, hoy es día del locutor. Adelante maestro, buenos días. Gracias Héctor Sergio, muy amable, buen día, buen día, amable teleauditorio. Hoy es 14 de septiembre y en la historia de Piedras Negras está marcado en el año 1987. Pero, ¿qué pasó ese día? Se coloca lo que fue segunda réplica de la campana de la independencia en la recién inaugurada presidencia municipal frente a la Maco Plaza de los Fundadores. En el año 2000, el Cabildo acuerda ceder a la Secretaría de Educación Pública en el Estado cuatro predios. Uno, en la colonia Valle Escondido, entre Río San Isidro y Doctor Guillermo Andalón, donde ahora está el Jardín de Niños, Naciones Unidas. Otro, en la colonia Lázaro Cárdenas, por la calle Lorenzo Cantú, colindando con el Centro de Salud, donde está el Jardín de Niños, Emiliano Zapata. Otro, en la colonia Ramón Bravo, entre las calles Villa Unión, Castaños y Sacramento, donde ahora está la Escuela Primaria Ramón Bravo. Y otro, en la colonia Villas del Carmen, donde ahora está la Escuela Primaria Profesor Hermiro Jiménez Aguirre. En el ámbito nacional, en 1526, Francisco de Orozco funda la Villa de Antequera, la hoy ciudad de Oaxaca. En 1810, a su llegada a la Villa de Guadalupe, en tránsito a la Ciudad de México, toma posesión como el 59º Virrey de la Nueva España, don Francisco Javier Venegas. En 1824, la provincia de Chiapas declara su formal y legal anexión a la República Mexicana, como el Estado Número 19. En 1847, tras haber luchado cuerpo a cuerpo en contra del invasor norteamericano, el cadete Agustín Melgar Sevilla, herido de bayonete en un costado con la pierna amputada y atendido por el doctor Rafael Lucio. El 14 de septiembre, en México, es el Día Nacional del Charro, instituido en 1934 por el presidente Abelardo L. Rodríguez. Y también, el 14 de septiembre, es el Día del Locutor, propuesto en 1947 por el locutor Francisco Nericano, dentro de la Asociación Nacional de Locutores de México. Y en 1960, el presidente Adolfo López Mateos lo instituyó oficialmente como festividad nacional. Mis felicitaciones para los locutores de esta organización retofónica y televisiva, con mucho cariño de un servidor. Para Red 22, Otto Chaubert. Gracias al profesor Otto Chaubert por las felicitaciones, entrañables amigos de muchos, pero muchos años. Aquí, detrás del micrófono, hemos compartido muchas alegrías, muchas satisfacciones, pero también muchas tristezas, muchos tragos amargos. Es por eso que hoy a mis compañeros y amigos locutores, les decía yo hace un par de años, la locución, el trabajar en medios de comunicación, más que una profesión que es importante, es una vocación, porque es un trabajo que absorbe, es un trabajo que exige, es un trabajo que generalmente no estamos los días importantes con la familia, pero que estamos haciendo lo que nos gusta y eso es muy importante también. Felicidades a todos mis amigos locutores. Y nos vamos con esta canción, decía, así decían los, fíjate, así decían los antiguos locutores. Vámonos con esta bonita canción que tenemos para usted a las 7.21 de la mañana, a la temperatura 23 grados centígrados. Nosotros volvemos. Para que el agua llegue a tu casa, hay que captar, potabilizar, y enviarla. CIMAS envía agua, las 24 horas del día, todo el año, cuídala, no las desperdicies. CIMAS es de todos. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Estudié biología, luego me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Kansas, fui doctor en ecología y biología evolutiva, ahora estoy de vuelta con cárteras con ASIC. Se han invertido más de 325 mil millones de pesos en ciencia, tecnología e innovación. Se duplicaron las becas para estudiar en el extranjero. Me da muchísimo gusto estar de vuelta para regresarle al país de lo mucho que me ha dado. México es maravilloso, un país maravilloso. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Solo hay una OTNC. Más práctica que teoría. Celebra con nosotros el Grito de Independencia este jueves 15 de septiembre en una transmisión especial que realizará Super Channel 22 para ti. Estaremos en vivo desde las 7 de la tarde en la explanada de Presidencia Municipal para llevarte todos los detalles del Grito, los juegos pirotécnicos y la presentación del grupo Los Traileros del Norte. Además, este 16 de septiembre a las 8.30 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo el desfile cívico-militar. Ya lo sabes, festeja con nosotros estas fiestas patrias. ¿Dónde más? En Super Channel 22, el canal de las noticias. 18 de septiembre, iniciando a las 7 de la mañana, frente a la Presidencia Municipal de Piedras Negras. Inscripciones abiertas. Solo tienes que ingresar a www.superchannel22.com y registrarte. Costo de inscripción, 150 pesos. Participa corriendo, 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros y 22 kilómetros. Categorías infantil, juvenil y profesional. Premiación en más de 50 mil pesos en efectivo. Informes e inscripciones en Avenida Carranza, 1104, Colonia, Roma. O llamando al 782-0308, superchannel22.com. No faltes. Habrá un gran ambiente familiar, regalos y muchas sorpresas. Celebra con Super Channel 22 su primer aniversario. Super Channel 22K. Son las 7 de la mañana con 25 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 23 grados centígrados. La empresa Berumen y Asociados realizó una encuesta. Una encuesta que se refiere a la masacre que se realizó en el municipio de Allende. Una masacre que nadie olvida. Una masacre que está ahí, en la historia. Punto negro, sin duda alguna, en la historia de Coahuila. Eso nadie lo duda. Esto es lo que los coahuilenses piensan de esta masacre ocurrida precisamente en ese municipio que en su momento fue un pueblo sin justicia, una ciudad, un municipio sin nadie. Veamos. El gobernador Rubén Moreira recriminó a los medios de comunicación de Coahuila al haber callado la masacre de Allende ocurrida en marzo del 2011 y reclamó el querer mantener vivo el tema ahora, cuando el municipio tiene más de dos años sin homicidios. Entrevistado sobre la iniciativa para bardear las casas que fueron arrasadas por la delincuencia cuyos habitantes fueron levantados y asesinados, Rubén Moreira confirmó que habrá obras para dejar atrás el pasado, pero reclamó no haber tocado el tema en su momento. En julio del 2006, el reportero de Radio Zócalo, Rafael Ortiz Martínez, fue secuestrado en la ciudad de Monclova y a la fecha no se sabe su paradero. En mayo del 2008, un directivo de Zócalo, Piedras Negras, fue secuestrado al salir de las instalaciones de su centro de trabajo. En enero del 2010, el reportero de Zócalo, Saltillo, Valentín Valdés, fue ejecutado y en su cuerpo dejaron una advertencia para el gremio periodístico. Rubén Moreira reclamó a los medios hablar de la masacre de Allende ahora y no cuando ocurrió. Bien, la masacre ocurrió dos meses después de que Humberto Moreira pidiera licencia para dirigir al PRI Nacional, cuando el entonces procurador Jesús Torres Charles, cuyo hermano fue vinculado por la PGR con la delincuencia, fue quien ocultó los hechos. Rubén Moreira inició su sexenio en diciembre del 2011, nueve meses después de la matanza. A través de una encuesta realizada casa por casa por la empresa Verumen a mil coahuilenses, estos hablaron de los terribles hechos ocurridos en Coahuila respondiendo de la siguiente manera a las preguntas. ¿Usted se enteró de las masacres en Allende y Piedras Negras? El 44.4% dijo haberse enterado, mientras que el 55.6% dijo que no se enteró. La siguiente pregunta fue, ¿cree que ya se hizo justicia por parte del gobierno? La respuesta fue contundente, 94.1% dijo creer que aún no se hace justicia, mientras que apenas el 5.9% dijo que sí. Y por último se le preguntó a los encuestados, ¿quién cree que sea responsable de esas masacres? El 16.6% respondió que el narcotráfico, el 14.6% dijo que el crimen organizado, el 11.3% da como responsable de las masacres al gobernador Rubén Moreira, y en menor proporción a los Moreira, los políticos, el alcalde y el PRI. Con edición de Tomás Casas para Super Channel 22, Dariela Macías. Delicado sin duda alguna este tema de la masacre en Allende. Ayer tocábamos precisamente ese tema y analizábamos a cada uno de nuestros compañeros que lamentablemente pues fueron secuestrados, el término levantados, otros más amenazados, el caso de nuestro querido Rafita que aún no aparece, o bien el caso de nuestro compañero Valentín, quien lo torturaron y lo encontraron, esto fue en Saltillo. Rafa fue levantado en Monclova y es fecha que aún no aparece. Y ahora que se puso precisamente de moda estar echando culpas por la masacre de Allende y Piedras Negras, convendría revisar pues quienes ocupaban los puestos clave del gobierno y la seguridad en Coahuila en los momentos en los que ocurrieron los sangrientos hechos del 2011, y también por qué no decirlo, qué papel jugaron. Por principio de cuentas el gobernador era Jorge Torres López, que hoy por hoy, atención, hoy por hoy es uno de los fugitivos más buscados por la DEA en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero, entre otros delitos. Al prófugo, porque es lo que es, Torres López lo sorprendió el secuestro y ejecución de cientos de coahuilenses entre Jaibol y Jaibol en una conocida boda. Aquí en la ciudad de Piedras Negras, cientos de invitados al evento social fueron testigos de que no hacía absolutamente nada, no hacía ni el mínimo esfuerzo por intervenir con estos casos de coahuilenses secuestrados y ejecutados. El secretario de gobierno en ese entonces era ni más ni menos que David Aguillón Rosales, que fue premiado en este sexenio con la dirigencia estatal del PRI. Él es precisamente el presidente de la Fundación Colosio y para rematar la coordinación de facto de la campaña gobernador de su compadrísimo, Miguel Riquelme Solís, quienes recurrieron a él cuando la matanza simplemente no obtuvieron respuesta alguna. En la Procuraduría de Justicia fingía, a ver, espérame, no es fingía, es fungía, fungía Jesús Torres Charles, cuyo nombre por cierto sale a relucir en este juicio contra Marciano Millán Vázquez en San Antonio, en ese vergonzoso capítulo de los millonarios sobornos en dólares a funcionarios de Coahuila. Torres Charles hizo lo mejor que sabe hacer, fingir demencia, fingir que no recuerda, fingir que no sabe, fingir que no sé. Mucho tiempo que explicar tienen estos tres saltillenses, bastante tienen que explicar sobre esta masacre de 300 personas frente a sus propias narices sin que hicieran absolutamente nada por prevenirlo, por combatirlo, por evitarlo y por cierto, si se les ocurre, por castigarlo. Esta es la situación que vivió Coahuila. El tema no se tocaba, lo decíamos ayer en los medios de comunicación, lo decíamos ayer en este foro, lo decíamos en radio, el tema no se tocaba en ese entonces porque tocar el tema era un pase al secuestro, en el mejor de los casos, como periodistas, tocar el tema era un pase a la muerte. Ahí está la encuesta, ese es el sentir de los coahuilenses, un tema por demás delicado, quien lamentablemente en Piedras Negras no conoció un caso de un secuestrado, de un levantado y en el peor de los escenarios, de un asesinado o de un ejecutado. Esa es la situación de nuestro querido Coahuila. Son las 7.32, 28 y serán las 8 de la mañana, la temperatura 24 grados centígrados. Y todavía, todavía nos sigue doliendo el caso. Pausa, nosotros volvemos. Pausa, nosotros volvemos. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al Centenario de la Constitución. A la conquista de nuevas audiencias. Vive en grande las fiestas patrias 2016. Y celebra el grito de independencia este 15 de septiembre en Piedras Negras. Esperamos con tu familia a partir de las 9 de la noche. En la explanada de la Presidencia Municipal. Con el ensamble del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y la Orquesta Filarmónica del Desierto. En el concierto Mexicanísimo. Demos juntos el tradicional grito de independencia. Y disfrutemos el espectáculo de fuegos artificiales. Música y color de honor a nuestro país. Además, a las 11.15 de la noche. Ven y disfruta con tu familia de... Los Traileros del Norte. Con amor te busqué un colmenar. Te llevé de la mano. Arrastrando la cobija. Y ensuciando el apellido. Canta sus éxitos y grita con nosotros. ¡Que viva Piedras Negras! La frontera fuerte de México. Música y color de honor a nuestro país. Son las 7.34, 26 minutos y serán las 8 de la mañana. Bastantes mensajes que hoy tenemos para usted. Muchas gracias por sus comentarios. Dice Herbey Hernández Lozoya. Feliz día del locutor. Excelente miércoles. Día perfecto para decirle a mamá lo tanto que la queremos. Te amo mamá. María Concepción Hernández Lozoya en la Colonia Central. Gracias Omar Herbey. Ahí está tu mensaje. Omar Herbey Hernández Lozoya. Elena Vega dice buen día. Buenos días. Le damos like. Venanzo Santiago. Buenos días. Nos pone. Buenos días Super Channel 22 desde San Antonio. Hola. Buenos días Ángel Martínez. Buenos días Venanzo Santiago. Alejandro Nava nos pone. Hola. Hola Alejandro. ¿Cómo estás? Señor te doy gracias por todo lo que me das. Sin merecerlo. Dice Telefuentes. Gracias Tere. Ahí le damos like. Y hay 25 personas más dándole like a la página. Luis Roberto Gómez. Rangel Yesenia Rodríguez. Isabela Moreno. Crisol Martínez. Venanzo Santiago. Francisco Javier Cruz. Lulu Flores. Ángel Martínez. Edgar Rivas. Adela Campos. Alfredo Zaragoza. Yuricet Alejandro. Rafael Rosales le puso una cara de enojado. ¿Qué pasó Rafael? ¿Qué no te gustó? Platícame. ¿Qué fue lo que no te pareció? María Isabel Hernández Arredondo. Ella le dio like. Carmen González. Gracias Carmen. Omar Herbey. Cándido Gorrosieta Cerezo. Ofelia Muñoz. Alonso Montelongo. Javier García. Ámbar Edith Pinales. Manuel Eduardo Sánchez. Jorge Romeo Herrera. Y Yola Rivera. Muchas gracias a todos ustedes que le siguen. Hay más likes. Acaban de llegar más likes. Son las 7.36. Ahí tiene usted la página de nuestro Facebook. En WhatsApp también hay mensajes. Y con todo gusto le doy lectura. De eso se trata el programa. Dice. Hola buenos días. Muchas felicidades al Tejano. Que Dios lo bendiga siempre. Tejano. Sé que estás escuchando Red 22 a través del 96.7. Que por cierto ahí está Elías Soria. Y le mandamos también un fuerte abrazo. Elías Soria. Bueno pues toda una institución en la radio de Piedras Negras. Un saludo a nuestro estimado amigo Elías Soria. Barrera. Dice. Hola buenos días. ¿Por qué quiere el Gober callar la tragedia de Allende? No le conviene. Y no nos debemos de callar. Esto que pasó en Allende nos sigue doliendo. Es correcto. Y que no quede impune los hechos. Aquella vez parecía un infierno. Felicidades. Siempre los vemos en Allende precisamente. Fíjate. Es un comentario de Allende. Bueno. Que mejor que los de Allende. Que vivieron esa pesadilla. Ese calvario. Buenos días. Muchas felicidades a todos los locutores hoy en su vida. Que día descansan los bancos. No. Yo creo que el banco va a estar abierto. A lo mejor pudiera cerrar el viernes. A lo mejor el viernes pudiera cerrar sus puertas el banco. ¿No? Porque es asueto. Dice. Buenos días. Felicidades a los locutores este día. Buenos días. Felicidades a usted. Y a todos los que alegran el día. Todos los de su canal. Orgullosamente. Somos Super Channel 22 de Piedras Negras. Dios los bendiga por siempre. Que sigan por muchos años haciendo su bonito trabajo. Muchas gracias. Son las 7.37. La temperatura en los 24 grados centígrados. Le vamos a presentar un video. Fíjese bien. Deje lo que está haciendo. Un minuto nada más. Le quito un minuto. Mire lo que pasó. Esto fue aquí en Piedras Negras. Esto sucedió hoy en un negocio en donde se dedican a lavar coches. Este es un video que nos hicieron llegar y navajearon a este sujeto el 8 de septiembre. Está esta persona lavando el coche. Es una cámara que está instalada precisamente en un negocio para lavar carros. Y están precisamente lavando este coche. Estamos viendo que no pasa nada. Llega de repente este sujeto. Navaja en mano y empieza. ¿Sabes qué negocio es este? Ya sé dónde es. Es frente al Instituto Montessori. Es correcto. Ahí es. Un joven estaba lavando coches y fue agredido de navajazos por un desconocido. Mientras lo... Ahí lo vemos llegar. Ahí va llegando muy despistado. Muy despistado. Se mete la mano a la bolsa. Y vámonos. Empieza a darle navajazos y navajazos y navajazos. Se pone la... De nueva cuenta guarda la navaja. Volta a ver qué onda. Y se va corriendo. Mira nada más lo que sucedió aquí en Piedras Negras. Este sujeto estaba lavando el carro. Llega alguien, un desconocido, y le empieza a dar de navajazos. La policía preventiva acudió al llamado. Por cierto, acudió al llamado la policía preventiva. Tres horas después, pero acudieron al llamado. Ya habían hasta cerrado el negocio. Elementos de la policía investigadora acudieron al siguiente día. Al parecer, pues esta no es la primera víctima de este sujeto. Otro más fue agredido el mismo día con otra arma punzocortante. Dice, pues el informe que mientras lo lesionaba, le gritaba en idioma inglés. El joven agredido de nombre Kike dijo no conocer el agresor. Ahí vemos, mire. Ahí está Kike corriendo. Ahí está Kike. Kike está lavando el coche. Kike, tranquilamente, esto es, si no me equivoco, Haciel, Hugo. A ver, Neto, tú que, es en la 16 de septiembre. Sí, frente al Montessori, es correcto. César Carwash. Ahí está este sujeto. Llegó y empezó, sacó. Digo, el propietario y el Carwash no tienen la culpa, ¿eh? Es el escenario. Pero es a lo que estamos expuestos los ciudadanos. Porque fue en el día. Porque no fue en la noche. Porque fue a todas luces. Tú estás trabajando. Ahí está Kike. Y de repente, tantán, llega un sujeto. Saca la navaja. Y lo empieza a picar. El sujeto no fue detenido. Primero, porque la policía llegó tres horas después. La ministerial llegó un día después. Pero aquí todo está bien, ¿verdad? Veinte minutos y serán las ocho de la mañana. Vamos con Ricardo Bueno. Ricardo Bueno, que tiene un reporte importante el día de hoy. Ricardo, buenos días. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal, Héctor Sergio? Muy buenas tardes. En estos momentos, como lo alcanzas a percibir, me encuentro desde las instalaciones de la Macroplaza, en esta parte donde van a ser las cocinas regionales. Me encuentro justamente en uno de los que están, que es dedicado a Baja California. En esta mañana lluviosa, nos estamos recopiando aquí en este tollo para mostrarle a toda la gente de Piedras Negras con lo que se espera ya a partir del día de hoy con estas fiestas mexicanas donde estarán estas tradicionales comidas. Y, pues bueno, pues lo que se espera ya a partir de esta noche en estos diferentes stands que han preparado el municipio año con año donde se van a exhibir las comidas típicas de todo México. Así que, bueno, pues en punto de las 7.30 será inaugurado este evento para que la ciudadanía venga aquí y pruebe toda la gastronomía mexicana que es pública en el mundo, muy envidada por muchos países. Y, bueno, pues aquí me voy a parar justamente en este stand que es dedicado al estado de Campeche que ahorita una persona nos mencionaba de la ciudad aquí haciendo ejercicio muy tempranamente que van a estar en este stand y que ya tienen preparado, por ejemplo, en Campeche, lo más tradicional es la cochinita civil y ya la tienen preparada para que los microcochines la prueben. Pues estamos listos, Ricardo, para esta noche precisamente acudir ahí a las cocinas regionales. La lluvia es, pues, cuestión de tiempo, ¿eh? Ya en breve se van a disipar las probabilidades. Quiero pensar que la lluvia cayó para limpiar los toldos, las calles, que todo esté perfectamente para esta noche. Gracias, Ricardo. Muy buenos días y estaremos mandándote más información, Héctor Sergio. Y para también que la gente se dé cuenta te voy a mostrar parte de lo que se ha preparado por parte de los juegos mecánicos y volteamos justamente la cámara para este lado. Aquí, donde era anteriormente utilizado el estacionamiento bueno, que es el estacionamiento del municipio alcanzas a percibir este juego que llama mucho la atención, este juego mecánico que es una montaña rusa, al parecer, lo que se alcanza a ver ahí. Es correcto. Ahí están los toldos y están las autoridades pues para darnos seguridad y tranquilidad esta noche. Gracias, Ricardo. Bueno, y nos vemos ahí en las cocinas regionales esta tarde noche. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. 7.43, la temperatura en los 24 grados en tiros. Hola, Héctor Sergio. Feliz Día del Locutor. Pásala bien. Muchas gracias. Gracias. Por cierto, más adelante le tengo algo muy importante que es lo de la carrera. Ernesto Ramírez ya se va a preparar con ese tema. Dice, hola, buenos días. Feliz Día del Locutor. Gracias, bendiciones. Gracias por esos mensajes. Dice, lo que pasó aquí en Allende nos duele. Que no quede impune en los hechos. Parece infierno. Parece que no les interesa a las autoridades. Felicidades. Siempre los vemos. Somos de Allende, Coahuila. Gracias a nuestros amigos de Allende, Coahuila, Allende, Nava, Zaragoza, Villa Unión, Morelos, Guerrero, Coahuila, la vecina ciudad de Igolpaz. Muchas gracias. Amigos de Igolpaz, los esperamos esta noche en las cocinas regionales. Hoy inicia, adiós, hoy le decimos adiós a la dieta. Hoy inician las cocinas regionales y a degustarse dicho. No sé, más adelante vamos a tener la presencia de Amanda Terrimondragón y vamos a tener la presencia de la licenciada Norma Treviño para que nos hablen de ese tema, de las fiestas patrias. No, ya hablas, hablas de las fiestas patrias a comer, se ha dicho, independientemente del grito de independencia. Salvador González, buenos días. Sé que estás preparado y listo para esta noche, pero en estos momentos, ¿en dónde te encuentras? Muy buenos días, Héctor Sergio. Te saludo con mucho gusto en esta mañana, nos encontramos acá en el sector de la Colonia Bravo, sobre la calle Nezahualcóyotl, donde nos señalaban a través del centro de mensajes, algunas fotografías del tema que viven cada temporada de lluvias en este lugar, en el número 520, y también frente al 520 hay un problema, sobre todo, con la red de drenaje. ¿Y qué pasa aquí? Se empieza precisamente a juntar toda esta agua, viene a parar a la red de drenaje, y de aquí empieza a brotar. Se mete, se mete, muy buenos días, mi amigo. No, es que tenemos estos, buenos días. ¿Buenos días? ¿Anda enojado, mi amigo? No, pues ya tengo de... Descantado ya de este problema. Desde que está lloviendo, están sacando el agua de la casa. ¿No sabe qué hacer? No, pues no. Ahora tengo toda el agua metida allá en la casa. Que se junta toda el agua allá, pero todo viene, corre aquí, viene a quedar el registro ese, y todo va para adentro de la casa. Bueno, para que se seque allá adentro de la casa, tengo que, se tiene que descerca el charco. ¿Cómo le puedo hacer yo? ¿Es un problema de cada temporada de lluvia? ¿De cada que llueve? Ya no, ya no sé ni cómo. ¿Qué pasa aquí? ¿No funciona la red de drenaje? No es el drenaje, mira, toda esa agua que se, mira aquí, todo ese charco que se junta aquí. A ver, ¿le caminamos? Y le vengo de la casa. Sí, así vamos caminando con don Antonio Aguiñaga. Don Antonio Aguiñaga, que nos va mostrando precisamente, Héctor Sergio, este problema que ellos tienen aquí desde hace mucho tiempo. Don Antonio, usted con la experiencia que tiene, y de muchos años viviendo esta difícil situación, ¿cuál sería la solución, don Antonio? Pues le perdió que le hicieran un desagüe, que gane el agua, está para allá, para de qué lado. Ajá. O pongan una alcantarilla aquí, o no sé, miren. Todo este charco de agua que está aquí. Ajá. Todo esto es el que va a parar al registro. Y todo esto se me mete para allá, para dentro de la cocina, se regresa el agua para atrás. O sea, ¿se le mete a su casa, don Antonio? Sí, allá tengo todo. Encharcado. Encharcado. Ahorita ya andamos limpiando allá. Ajá. Todo esto, todo este charco que va a parar al registro. Todo va a caer allá. Y así se la pasa, don Antonio, Héctor Sergio, cada que llueve, todo este encharcamiento que tenemos aquí, todo este problema, pues va y se le mete hasta allá, hasta su casa. Y vaya, dice él, pues ya estoy cansado, cada que llueve, pues le entra otra vez el miedo, la desesperación, el no saber qué hacer, porque toda esta agua acumulada aquí, pues se va metiendo hasta su casa, Héctor Sergio. Es que es increíble, Salvador. ¿Por qué tenemos que estar batallando cada vez que llueven 83 milímetros? ¿Por qué tenemos que estar batallando con estas vialidades? Obviamente es muy difícil pegarle al drenaje pluvial, nadie le quiere entrar, pero los vecinos están batallando y batallando y batallando. Esto es en la colonia Bravo, ¿eh? Ahí te encargo la González con el nuevo puente que hicieron, la albercota que se hizo ahí, ¿eh? Sí, sí sabes en dónde. Cuando se informa que son obras de beneficio, pues es totalmente diferente y esto no es la primera vez que pasa. Ya tiene una experiencia de muchos años, Héctor Sergio. Ya la autoridad está enterada de este problema. No, no, pues no. Nadie sabe. ¿Por qué nadie sabe? Porque alguna vez ya se había dicho yo así que de quién está corregando. ¿Con la autoridad usted ha hablado con alguien del ayuntamiento? Bueno, a ver, la verdad no. Hablamos una vez con el líder de la colonia, pero... ¿Con alguien del ayuntamiento, alguna autoridad del ayuntamiento? No, no, no. ¿Por qué no, don Toño? Porque no, o sea... ¿No le interesa a usted que ellos enteren? No, sí nos interesa. Nosotros estamos haciendo hablar con los decimas, pero nos destaparan. Pero vamos, yo creo que también se cansan ellos de que, bien, le decimos, y otra vez donde mismo, y otra vez donde mismo. Pero, mientras tanto, como usted señala, cada vez que llueve se le encharca el agua y se le mete a su casa y daña parte de su patrimonio familiar. Todos los pisos se hará pelado ya. ¿Por qué no decirle a la autoridad lo que pasa aquí, don Toño? No, pues nunca había ido. ¿Nunca había ido? No, 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 realmente, realmente no sé ni con quién ir ahí. Ajá. Pues para eso estamos aquí precisamente, Héctor Sergio, para señalarle a don Toño. No se me vaya, don Toño. Precisamente el problema este que tiene aquí en la Nuestra Hualcóyotl. Sí. No sé con Avenida Raspini. Sí, sí, sí. Es donde tienen este estancamiento de agua y donde se genera el problema para estas viviendas. No, es un problemón, es un problemón. Y luego está el tren allá atravesado, ese es otro problemón. Porque cuando vas por el 850, pues no puedes pasar. Entonces es un problemón brutal lo que tienen ahí los vecinos. Sin duda alguna, y lo haces bien, Chava. Mira todo el aguacero, el agua que está ahí congregada, el agua que está en las casas, que se mete a la sala, que se mete. Uno batalla bastante para hacerse de cosas. El mueble, la televisión. Y resulta que ahora se tiene que cuidar también. Ahora hay que levantar las paredes, Chava. Donde están las puertas hay que levantarle, hay que ponerle bloques. Como lo hicieron aquí en La Vista Hermosa. Para que el agua no se meta. Sí, sí, mira. Mira nomás. Aquí Don Toño, mira nada más cómo le hace. Ahí vemos. Don Toño tuvo que ahí como que romperle un poco ahí para que el agua empiece a correr sobre el registro. Pero que cuando corre aquí sobre el registro, doctor Sergio, se llena aquí. Y esta misma agua se va a meter a su domicilio. Ahora, es agua de registro, Chava. Es agua de registro. No, hombre, qué bruto. Es agua de drenaje. De drenaje. Sí, agua. Agua de pipí, de popó, tantán. Sí, sí, sí. Y esto se le encharca ya en la casa, allá adentro. Por aquí no hay entrada, Don Toño. La entrada es por allá por atrás. Pero sí nos gustaría en dado momento, bueno, mostrarles cómo se le pone a Don Toño. Allá en el interior de su casa y no nada más a él. Otros vecinos también tienen la misma problemática aquí en este punto, que es Nesta Hualcóyotl y Avenida Racini en la Colonia Bravo. Salvador, te agradezco mucho el reporte. Y vamos a hablar con nuestros amigos de Simas ahí, con el ingeniero, para que nos eche la mano, hombre, y que les ayude a nuestros amigos de la Colonia Bravo, Salvador. Te agradezco mucho el enlace, Chava. Buenos días, Sergio. Buenos días. Y muy pendiente. Te escucho un poquito más adelante. Estamos pendientes sobre el centro de mensajes. Sale, pues. Buenos días. Ocho minutos y serán las ocho. Pausa. Regresamos. Ernesto Ramírez ya está puesto. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Antes nos quedábamos en casa cuidando nuestras cosas. Ahora nos vamos a un albergue cuando no los piden. En esta temporada, mantente informado de los pronósticos de lluvias y huracanes. Asegura tus documentos importantes en bolsas de plástico y en caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua. Semarnat. Supe sorteo Zócalo 2016. Yo lo deseo, lo quiero, un vento Volkswagen del año 2016. Una recámara para mi dama y también una sala de dos piezas tener. Recorta tres cupones con diferente fecha. Vale por un boleto, así es que jútan los que puedas. Un carro nuevecito, llévate la cama, gánate la sala. Entre más boletos tengas, más puedes ganar. Este 22 de diciembre, el sorteo se va a acabar. Supe sorteo Zócalo 2016. Permiso de gobernación 2016-0094-PS02. ¡Ay, qué pasó! Yo prefiero Super Channel porque me fascina todo. Y en este mes de septiembre festejamos mexicanos. Me gustan los dulces, las fiestas, comidas, noticias, programas, piñatas, taquitos, frijoles, rancheros. Y mi Super Channel jamás yo lo cambio. Por eso te digo... ¡Ay, se me fue el aire! ¡Felices fiestas patrias! ¡Cómo no! ¡Super Channel 22! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ah, Super Channel! ¡Ay, ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo que aventurero, hombre? ¡Super Channel! ¡Veo yo! Participa y corre con Super Channel 22. ¡Super Channel 22K! Ven y festeja el primer aniversario de Super Channel 22 este próximo domingo 18 de septiembre. Iniciando a las 7 de la mañana frente a la Presidencia Municipal de Piedras Negras. Inscripciones abiertas. Solo tienes que ingresar a www.superchannel22.com y registrarte. Costo de inscripción 150 pesos. Participa corriendo 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros y 22 kilómetros. Categorías infantil, juvenil y profesional. Premiación en más de 50 mil pesos en efectivo. Informes e inscripciones en Avenida Carranza 1104, Colonia Roma o llamando al 782-0308. Super Channel 22.com ¡No faltes! Habrá un gran ambiente familiar, regalos y muchas sorpresas. Celebra con Super Channel 22 su primer aniversario. ¡Super Channel 22K! Seis minutos y serán las 8 de la mañana. No le digo más. Vamos con Ernesto Ramírez y los deportes. 7 con 54. Si usted viera el ambiente que hay en producción por esto de las fiestas patrias, no, no. La verdad. Unos ya están elaborando sus carteles para la fiebre loca. Otros para Tropicalísimo Pache. El más romántico aquí del canal, Hugo Gundy Jr., con el pega-pega. Y el... Ajá, sí, sí, sí. Y por supuesto, Haciel ya está con botas y sombrero allá en el switcher con los traileros del norte. La verdad, va a estar interesante. Muy buenos días, conductor, exactamente a las 7 con 55. Agradecemos que permanece con nosotros en Red 22. Los hechos a detalle. A usted que ya le dio like a nuestra página en Facebook, le agradecemos, por supuesto. Y usted que ya está en su trabajo y escuchándonos por la 96.7 FM, gracias por estar con nosotros. Vámonos con la información deportiva. Déjeme comentarle de que, bueno, hay intensa actividad dentro del Soccer Center que se juega a un costado del Auditorio Municipal Santiago de González. Y bueno, hasta el momento se están dando sorpresas dentro de la tabla general. Déjeme comentarle lo siguiente. Bueno, en la primera fuerza, el equipo de la San Juan va en primer lugar con 33 puntos. La Perio, o sea, se hace la Periodistas con 30 puntos. Por supuesto, Monstruos del Molca. Ándale, ahí te encargo. Me imagino que en el Molcajete va 30 puntos, empatados en segundo lugar. Fuerza Lobo con 27 en cuarto. Juárez FC con 21 puntos. Y al fondo de la tabla general, los Lobos con 15 puntos. En la segunda fuerza, Deportivo Cantú, es el Mandón. Fíjese, 87 puntos lleva el Deportivo Cantú contra el Deportivo Cruz, que lleva 63, que está ubicado en la segunda posición. La Lázaro Cárdenas con 57. La Villa con 48. Deportivo Barça también con 48 puntos. Deportivo Acoros con 39. Juárez FC con 27. Ya al fondo de la tabla general, la central con 21 puntos. Hasta el momento dentro de la categoría primera fuerza y segunda fuerza. Los goleadores en la primera fuerza. Bueno, pues, Rica, el Pollito Cruz lleva 23 anotaciones. En lo que corresponde a la categoría primera fuerza, la San Juan, que su representante es Kenano Valdés, lleva 20. Y el representativo de la Perio, Rodolfo La Fiera R, lleva 16 anotaciones. Esto es hasta el momento la tabla de posiciones que se juega en el Soccer Center, ahí a un costado del Auditorio Municipal Santiago González. Le mandamos un cordial saludo al presidente de este circuito, al señor Ramiro Gómez, quien, bueno, pues, siempre promoviendo el deporte aquí en nuestra ciudad. Y estas son imágenes exclusivas donde, bueno, pues, ahí nada más la actividad en lo que corresponde. Y a partir de las 7.7.30 ya empiezan los partidos ahí en la cancha del Soccer Center. Y, bueno, tenemos también unos gráficos, mi querido Jaciel, porque se llevó a cabo la ceremonia de premiación e inauguración de las temporadas del fútbol nocturno aquí en el municipio de Piedras Negras, dentro de la unidad deportiva Santiago González. Y le voy a presentar imágenes, bueno, las gráficas de los equipos campeones en lo que corresponde a la categoría femenil, el equipo de las Chilisquis, que mandamos un cordial saludo y felicitaciones. Ahí está, bonito trofeo, por supuesto, que las proclama como flamantes campeonas de la pelota femenil nocturna. Además, bueno, pues, también hubo categorías en lo que es el varonil, por supuesto, el equipo de los compadres. Qué bonita placa, ¿eh? Bonita placa de primer lugar, el equipo de los compadres de Juanito Guerra, al cual le mandamos un cordial saludo a él y a todo el equipo de los compadres, que, bueno, van por el bicampeonato en esta próxima edición. Y, bueno, pues, también tenemos la categoría mixta, en donde el equipo de las Panteras de la familia Maldonado, bueno, pues, se llevó el, ese es el número cuatro, ¿eh? Número cuatro de manera consecutiva. O sea, se que lleva ya títulos a su vitrina. Y, bueno, este es el número cuatro. En esta temporada, bueno, el equipo de Panteras no va a participar, es decir, bueno, no va a venir el quinto título, pero esperemos que para la siguiente ya esté de manera activa. Estos son los campeones del softball nocturno que se juega en la unidad deportiva Santiago B. González. Y yo le hago la cordial invitación para que vaya inmediatamente y adquiera la edición de Periódico Zócalo el día de hoy, que ya está en los diferentes centros de ahí comerciales, para que usted y los boceadores, por supuesto, en los principales puntos de las avenidas y bulevares, para que adquiera la edición de Periódico Zócalo dentro de su departamento de deportes, en donde, bueno, va a encontrar información importante para usted a nivel nacional e internacional. Obviamente, en las páginas interiores que presenta información local, como lo dábamos a conocer, bueno, pues, los tuzos sin piedad, 11 goles por cero. Bueno, pues, es que no fue partido, esto fue práctica, ¿no? Esto fue práctica. A lo mejor jugaron tiros penalty, a lo mejor, ¿no? ¿Por la cantidad? Meta gol gana. No, no, porque es que no le dieron chalda. ¿Te acuerdas cuando jugabas en la cuadra, va? Correcto. Vámonos, porque ya, ya, nada, sí, iba a dar una felpa, ¿no? Y no, nada, el metagol gana, pues, de perdido, ¿no? Típico de la cuadra, el gordito es el portero. Sí, cómo no. Sí, claro, no pasa nada. Dijo aquel siempre más menta. Pero bueno, logran tres terceros en los paralímpicos, y bueno, más medallas, más medallas para la edición mexicana dentro de las Olimpiadas Paralímpicas, y, por supuesto, apalean a tricolores en lo que corresponde al béisbol de la Gran Carpa. Esta es la información deportiva local en los juegos, por supuesto, listos los play-offs en la Master Sabatina. Esta liga que, bueno, pues, está, está importante, ¿no?, con actividad cada sábado a partir de las 5 de la tarde. Bueno, pues, listos los play-offs en la Master, ahí están los naranjeros listos, ¿no?, para enfrentarse a los médicos. Este sábado a partir de las 5 de la tarde en el campo del Conagás y en el terreno de juego del Club Atoyá, que se estarán jugando las semifinales, los play-offs de la Master del softball sabatino aquí en nuestra ciudad. Te invitarán a María Espinosa a Piedras Negras, visita de lujo a Aguase, va a estar interesante. El entrenador Enrique Cruz anunció que está por cumplirse el 25 aniversario de la Academia de Budocuan aquí en Piedras Negras, y, bueno, por tal motivo estaría esta medallista olímpica en nuestra ciudad para, bueno, ser invitada de honor. Estaremos al pendiente de esta información con el profesor Enrique Cruz. Y, bueno, fútbol de veteranos, Chucos, se da baño con la imprenta Martínez, otro, a ver, ¿cuántos quedaron? Fácil, no, 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 tres, cinco, cinco, dos, bueno, no estuvo tan cargado Ponzo Lolado, ¿no?, mínimo anotaron los visitantes. Pero, bueno, de esta hay mucha más información, usted puede enterarse, informarse con nosotros en Periódico Zócalo, Anuar Alvarado Cuello, con tierra en las manos, por supuesto, juega en esta ciudad fronteriza como portero con el equipo de la central en la Liga de Fútbol, la asociación INSS, es originario de Venezuela, por supuesto, ahí está este especial. Por supuesto que Gerardo Rodríguez, nuestro compañero de Periódico Zócalo Deportes, nos presenta en página interior. Y recuerde, se están acabando los días, se están acabando los registros. Continúa el 2x1, mi querido Haciel, a ver si me puedes informar, porque es importante decirlo. Bueno, es importante decirlo, de 7 de la tarde en delante, hoy confirmamos el lugar, porque, bueno, pues, estamos ubicando estratégicamente los puntos de inscripción para la carrera del próximo domingo a partir de las 7 de la mañana. Bueno, usted puede participar con nosotros en la carrera del primer aniversario de Super Channel 22, el canal de las noticias, en donde diferentes categorías como infantil, juvenil y profesional estarán recorriendo las principales calles, avenidas y bulevares de nuestra ciudad. Una bolsa económica de más de 50 mil pesos en efectivo. Usted puede participar con nosotros y convivir con el cuerpo de conductores de Super Channel 22. Recuerde, este próximo domingo a partir de las 7 de la mañana arranca la gran primer carrera atlética, donde la bolsa económica es de más de 50 mil pesos en efectivo. Ahí está la invitación, Teto, un servidor y compañía, ya estamos preparándonos para lo que será la carrera de este próximo domingo. ¿Cómo se puede inscribir? Bueno, pues, venir personalmente aquí a las instalaciones de Super Channel 22, además, también en Radio Zócalo, en Avenida Carranza y, por supuesto, a través de Internet en www.superchannel22.com, para que usted no se quede fuera de este gran evento deportivo aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras. Domingo a partir de las 7, lo esperamos, en la Macor Plaza número 1, ahí será la salida y la meta, para que usted nos acompañe y conviva con todos y cada uno de nosotros, los compañeros de Super Channel 22. Cuando son exactamente las 8.3 de la mañana, le agradezco el favor de su atención y nos vamos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos con más aquí en Real 22, los hechos a detalle. Muy buenos días. Lo invito a que me acompañe de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Su programa, El Reporter Urbano, a través de Super Channel 22, el canal que todos vemos, 878-122-2222. El primer contacto que tenemos con usted a través del centro de mensajes, quejas, denuncias, todo lo que sucede en sus colonias, con un servidor, Salvador González, El Reporter Urbano. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Estoy feliz de ser un trabajador joven en una industria internacional. La inversión extranjera ha sido muy buena, ya que nos ayuda a mostrarle al mundo que los mexicanos tenemos la fuerza y la capacidad para producir vehículos con calidad. Alcanzamos 120 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y se han creado más de 2 millones de empleos formales. Yo siempre he pensado en seguir y nunca detenerme hasta lograr lo que quiero en la vida. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Celebra con nosotros el grito de independencia este jueves 15 de septiembre en una transmisión especial que realizará Super Channel 22 para ti. Estaremos en vivo desde las 7 de la tarde en la explanada de Presidencia Municipal para llevarte todos los detalles del grito, los juegos pirotécnicos y la presentación del grupo Los Traileros del Norte. Además, este 16 de septiembre a las 8.30 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo el desfile cívico-militar. Ya lo sabes, festeja con nosotros estas fiestas patrias. ¿Dónde más? En Super Channel 22, el canal de las noticias. 8 de la mañana y ya con 6 minutos, temperatura actual en los 24 grados, 75 grados. El día de hoy tenemos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas alcanzando los 34 grados, 93 grados Fahrenheit. Como mínima temperatura de 24 grados, 75 grados Fahrenheit. Para mañana jueves ya preámbulo al fin de semana, 20% en probabilidades de lluvias, temperaturas máximas en los 34 grados, 93 grados Fahrenheit. En la mínima 24 grados, 75 grados Fahrenheit. Para el viernes, este viernes ya inicio del fin de semana, tendremos un cielo parcialmente soleado con una temperatura máxima registrándose en los 35 grados, 95 grados Fahrenheit. En la mínima 24 grados, 76 grados Fahrenheit. Para el sábado, el próximo sábado ya a pleno fin de semana, regresan las probabilidades de lluvias. Tendremos 30% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas en los 35 grados, 95 grados Fahrenheit. En la mínima 24 grados, 76 grados Fahrenheit. Y el domingo, el domingo también tendremos probabilidades de lluvias en un 30% con temperaturas máximas alcanzando los 34 grados, 94 grados Fahrenheit. Y en la mínima registrándose con 24 grados, 75 grados Fahrenheit. Regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Si usted está desayunando, que tenga muy buen provecho. 8 de la mañana ya con 7 minutos 8, 7. La temperatura en los 24 grados centígrados. Saludos a nuestros amigos en la 96.7 que es Recuerdo. Porque escuchar es volver a vivir. Usted y yo tenemos una cita con la música del Recuerdo a las 10 de la mañana. Precisamente, Mosedades, Trigo Limpio, Rocío Durcal, Rafael, José José, Napoleón. No, toda esa música que nos encanta. Bueno, pues precisamente en la 96.7. Saludo, por cierto, Elías Soria, un gran amigo de nosotros. Es el Día del Locutor. Hay que felicitar a todos los compañeros locutores de Radio Zócalo primero. Y luego, obviamente, de nuestros compañeros de todo el gremio. 8, 8. Hoy es un día importante. 14 de septiembre es el día que oficialmente inician las cocinas regionales. Obviamente, es un evento que tiene al municipio, pues, con todas las pilas cargadas. Porque es uno de los eventos que más busca la gente. Hoy en el estudio, en el foro de Red 22, la licenciada Norma Treviño y la licenciada Amanda Terri Mondragón con nosotros. Buenos días. Qué gusto me da recibirlas. Buenos días. Gracias. Pues se llegó el día, ¿eh? Se llegó Cocinas Regionales. Lo habíamos mencionado hace dos semanas y ya estamos en el día. Así es. Bueno, pues primero que nada, buenos días a todas las personas que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Pues ya, ya se llegó el momento de que hoy a las 7.30 de la tarde, en lo que es la explanada ahí de la macroplaza número 1 por la prolongación Puebla, se va a hacer la inauguración oficial de las cocinas regionales por parte del alcalde, licenciado Fernando Purón Johnston. Y, bueno, pues invitarlos a todos a que nos acompañen, quien guste, para ir a probar cada uno de los platillos típicos de los diferentes estados que van a estar representados ahí. Y, bueno, pues si no pueden, el día de hoy que aprovechen durante la semana, ¿verdad? Van a estar hasta el 18 de septiembre para que vayan, coman y degusten, ¿verdad? Toda la muestra gastronómica. Sin duda alguna, el evento de las cocinas regionales es un evento que gusta bastante, que tiene mucho poder de convocatoria por los platillos que disfrutamos, ¿no? Porque estamos ávidos de probar. Mucha gente viene de Jalisco, de Nuevo León y ya se queda acá en Piedras Negras. Y extrañan precisamente esos platillos. Licenciada Norma, pues hay que ir a degustar. Así es, pues mira, estamos un poquito lejos, ¿no? De allá del centro del país. Así es que, bueno, es una manera. A los mexicanos nos gusta comer, lo disfrutamos. Y, pues, normalmente, ¿cómo lo haces? En familia, ¿no? Y este es un evento muy familiar, algo que nos gusta, algo que lo valoramos, ¿no? Aquí en nuestro país, todas las comidas estas típicas de todos los estados. Y así como lo dice Amanda, pues, y usted que el municipio, ¿no? Ha procurado que todo vaya en orden, que sean todos los platillos de todo el país para que puedas tú escoger, ¿no? El que tú quieras o ir todas las noches también lo puedes hacer. Los precios no son altos, o sea, puedes más o menos darte una organizada, ¿no? Para poder ir a convivir ahí, comer bien rico. Y aparte es un ambiente, todo el ambiente hay en la Macroplaza. Es muy familiar, muy a gusto y siento yo que te pases un rato muy agradable. Es correcto. El momento que se vive en la Macroplaza a partir de ya, pues es increíble. La sensación de la mexicanidad, del fervor patrio, de vivir en una frontera en donde empieza la patria. Y sin duda alguna tendrán, pues, mucha gente en las cocinas regionales. Generalmente se les acaban los platillos, ¿verdad? Sí, ya les especificamos. Les dije, por favor, el año pasado eran las 11 de la noche y algunos ya no tenían alimentos. Entonces les dije, bueno, ahora está muy amplio el repertorio. Simplemente hoy, bueno, van a estar acompañados del mariachi regiomontano también. Entonces es parte también de la música lo que atrae a la gente a que vaya y disfrute. Invitar también a nuestros amigos de la vecina ciudad de Igolpaz, de Los Cinco Manantiales, Región Carbonífera. O gente que tiene familiares acá que vengan y aprovechen todas las fiestas patrias en la ciudad de Piedras Negras. Digo, van a ser otros artistas también el día de mañana, el fin de semana. Y que eso también hace que más gente vaya, ¿verdad? Entonces que se preparen y que tengan comida para todos. Y es que en este año las fiestas patrias cayeron, pues básicamente en un puente, ¿no? Viene mucha gente de Monterrey estudiando. Sí, en fin de semana. Sí, en fin de semana. Quincena. Quincena. No, no, todos. Quincena, parla. No, qué bárbaro. Y si te fijas, hay ambientes, acá están los muchachos, acá los más adultos. O sea, sí, hay como para todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos une, nos une como mexicanos y como negropetens. Entonces eso es lo que Fernando Purón, el presidente municipal, pues eso es lo que aquí nos tiene, ¿no? Aquí invitándolos a todos de parte de él para que vayan y lo disfruten, para que vayan y valoren. Y que sí, así como lo dice Amanda, que va a seguir con los espectáculos, pues mañana es el grito, ¿no? Así es que pues es un día muy especial también para el presidente municipal que quiere convivir con toda la ciudadanía y con todos los que nos gusta, con todos los que valoramos estas fiestas patrias. Y que afortunadamente por muchos años hemos vivido estas fiestas patrias acá en la frontera, pues en paz, en tranquilidad, con la familia. Como bien lo mencionas, licenciada, pues ahí para todos, desde los niños hasta los adultos, la música, el baile, los platillos, o sea que es un evento de ganada. Los jueguitos. Los juegos y luego los juegos pirotécnicos también. Ah, no, eso, o sea, a todos nos gusta. Yo creo que es de 15 minutos, ¿verdad? 15 minutos, sí. Sin parar, así es que pues ya ve que todos estamos bien. Todos estamos, sí, por arriba. Sí, este, muy bien. Y pues mañana se presenta el mariachi Vargas con la sinfónica del saltillo. Es correcto. Del desierto, sí. Así es que bueno, pues vas a estar ahora en salla, ¿no? Y pues para que den un gran espectáculo, ¿no? Que eso es lo que quiere el alcalde. Claro. Vienen también los traileros. Así es, mañana, digo, después de, para amenizar, para empezar, ¿verdad? Como mencionaba la licenciada Norma, son el mariachi Vargas. Después continúa con los honores a la bandera, el tradicional ya grito de independencia por parte del alcalde, la ceremonia de independencia. Y bueno, pues posteriormente los traileros del norte que van a estar alrededor de las 11, 15 de la noche para empezar. Y bueno, de ahí invitar a todos a que vayan, bailen, disfruten en familia y pues aprovechen también los otros grupos. El 16 va a estar lo que es el grupo Pega Pega. Pega Pega. Luego Fiebre Loca y vamos a cerrar con lo que es Tropicalísimo Apache. Esco, no, pues tienen una cartelera especial, importante para todos, ¿eh? Sí. Pues hay que ir, hay que disfrutar. Santa Quincena Mártir, hay que gastarla ahí. Ah, bueno, mire, porque yo sé que ustedes son muy deportistas, entonces esta noche que inician las cocinas regionales, pues vamos a degustar en los 32 puestecitos, ¿no? Un stand aquí, otro allá, pero el domingo los esperamos en la carrera de Superchannel 22, a bajar, los tacos, las gorditas, el cabrito, todo. Sí, y luego ya vuelves el domingo porque se va a dar hasta el 18. Ajá, 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 si corres y luego hidrátate en la noche. No, y vas corriendo y vas pensando en las gorditas, o sea, como que ahorita tengo mi recompensa. Es correcto. Y una cosa bien importante, ¿no? Sí, y por ejemplo, los que tenemos, por ejemplo, yo tengo dos hijos, hay que, a nuestros amigos de los stands, pues los precios son muy económicos. Por lo pronto ustedes ya se pusieron ahí muy pendientes de que no suban los costos de los platillos, ¿no? Sí, sí, Amanda. Se tuvo la junta previa con ellos, de hecho, el viernes pasado, pidiéndoles precisamente eso, que no, los precios que fijen el primer día, que es hoy, los mantengan hasta el 18, que no los aumenten, por ejemplo, el 15 o el 16, que es cuando más afluencia de gente hay. Y que sobre todo los tengan a la vista, que los tengan en un menú, que los tengan en alguna cartulina, en alguna lona. Y bueno, también como recomendación que ellos también lleguen y pregunten los precios, ¿verdad? Claro. Antes de consumir, que puedan, digo, van a tener muchos estados de opciones que recorrer o que conocer. Entonces, pues creo que se vale disfrutar el que más nos guste. Claro, así será, seguramente sí, así será. Pues les quiero agradecer mucho su visita. Estaba yo muy preocupado porque decía, ya van a empezar las cocinas regionales, ya va a empezar el grito de independencia. Tengo que tener la gente del municipio. Yo sé que traen una agenda bien apretada, ayer la gesta heroica de los niños héroes, pero bueno, les agradezco mucho que hayan abierto el espacio y estar con nosotros. Al contrario, gracias. Y estaremos por la noche ahí con ustedes en las cocinas regionales. Muchas gracias. Gracias. Totalmente. Gracias. Nosotros hacemos una pausa comercial y vamos a regresar porque en Piedras Negras hay una escuela de triatlón y tengo a unos niños que están precisamente participando y tienen esta escuela de triatlón y tienen una justa importante, una competencia nacional a la que van a acudir. Hay que apoyarlos. También las noticias buenas son buenas noticias, por eso están aquí con nosotros. Pausa, nosotros volvemos. Piedras Negras Por encima yo voy ¡Agasgo! En viso y calidad Siempre de verdad Con buena atención Por encima yo voy ¡Agasgo! Echarle gasolina, checar el aceite, el aire, las llantas y el agua también Por encima yo voy ¡Agasgo! Donde se genera confianza Por encima yo voy ¡Agasgo! El Poder Judicial de la Federación se moderniza Y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL En la Suprema Corte con el uso de la FIREL Ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gov.mx-firel Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia de la Nación Salvaguarda de tus derechos Siempre diciendo la verdad Informado es periódico Zócalo Siempre disfrutando con las noticias de verdad Con nosotros estás informado Con las secciones favoritas que te gustan siempre listas Periódico Zócalo, piedras negras ¡Ay! ¿Qué pasó? Yo prefiero Super Channel porque me fascina todo Y en este mes de septiembre festejamos mexicanos Me gustan los dulces, las fiestas, comidas, noticias, programas, piñatas, taquitos, frijoles, rancheros Y mi Super Channel jamás yo lo cambio Por eso te digo ¡Ay! ¿Se me fue el aire? ¡Felices fiestas patrias! ¡Cómo no! ¡Super Channel 22! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ah, Super Channel! ¡Ay, ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo que aventurero, hombre? ¡Super Channel! ¡Veo yo! Son las 8 de la mañana ya con 19 minutos 8.19 la temperatura en piedras negras en los 24 grados en tiros Pues gracias a las personas que siguen ingresando a nuestra página de Facebook Y que le siguen dando like al programa de Red 22, los hechos a detalle Más adelante leeré precisamente con detalle los mensajes que nos llegan Es miércoles, es miércoles para muchos Los de el partido oficial dirán homologación de la gasolina Para los partidos contrarios dirán gasolinazo, sin duda alguna Ángel Robles Estrada, buenos días, te saludo con gusto Héctor Sergio, amigos de Red 22, muy buenos días Un gusto saludarlos en este miércoles mitad de semana En el que, como tú bien comentas, serán modificaciones a los precios de los combustibles La semana pasada, muy malas noticias en cuanto a la gasolina magna La de mayor consumo, porque se incrementó después de mantenerse por debajo de los 10 pesos Pues bueno, simplemente se dio un incremento de más de 50 centavos Hoy en este miércoles, Héctor Sergio, decirte que el panorama sigue siendo el mismo Es decir, no hay cambios en los precios del combustible magna De la gasolina magna se mantiene en 10.23 pesos por litro Pero en la premium hay buenas noticias Disminuyó, está ahora en 11.95 pesos el litro Es decir, la magna se mantiene en 10.23, la premium disminuyó Y ahora se venden 11.95 pesos ya por debajo de los 12 pesos Que la semana pasada hacíamos este análisis De que todavía, pues se encontraba por debajo del precio que se maneja en el interior del país Mi estimado Ángel Robles Estrada En el miércoles pasado hablábamos de un incremento de la gasolina Que nos pegaba bastante, sobre todo en la gasolina y el diésel Donde el secretario de Hacienda en aquel entonces, Luis Videgaray Decía que ya no habría gasolinazos y que fue todo lo contrario Y ahora nos encontramos pues con estos precios La magna en 10.23 y la premium en 11.95 Efectivamente, y quienes le saben el tema Hector Sergio, han manejado durante los últimos días Que va a estar variando todavía el precio de cara al cierre de este 2016 Ojalá y que no siga subiendo Porque la verdad sería pues algo lamentable Ahora sí que sería los miércoles de gasolinazos Cuando por mucho tiempo lo manejamos como una homologación Los precios de la frontera, sin embargo Hay quienes todavía ya optan por cargar combustible del lado americano Pero bueno, ojalá y se haga aquí en México En Piedras Negras, en la frontera Y pues bueno, nosotros nos encontramos en esta estación del grupo gasto Donde se genera la confianza Hector Sergio de cargar el combustible La magna 10.23 y la premium en 11.95 Es correcto Ángel Robles Estrada Gracias por tu información Buenos días Buenos días Hector Sergio y feliz día del locutor Feliz día del locutor, es correcto Un fuerte abrazo mi estimado Ángel Buen día Buenos días Buenos días, son las 8 de la mañana con 22 minutos La temperatura en Piedras Negras, 24 grados Bueno, después del gasolinazo Vamos con noticias, buenas noticias Aquí en Piedras Negras hay un equipo muy importante Muy unido y muy comprometido con el deporte Hoy quiero agradecerle al equipo de triatlón de Piedras Negras Que se encuentra con nosotros Van a ir a una justa deportiva de talla nacional Se van a trasladar a Nayarit el próximo 18 de noviembre Quiero dar la bienvenida y quiero agradecerles que nos acompañen Aquí en Red 22 A Jorge Rivas que es entrenador de alto rendimiento Y que trae a sus muchachos para precisamente darnos a conocer A la comunidad en general A donde van, como se preparan y quienes son Porque es importante saber que hay gente muy talentosa Aquí en Piedras Negras Entrenador, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido Bien, buenos días, buenos días a todos Acá, trayendo a los muchachos para que la comunidad lo pueda conocer Y que vean que están comprometidos con el deporte Y tienen sueño de ser campeones nacional Entrenador, bueno, pues vemos aquí a estos jóvenes con talento Que hace falta en Piedras Negras promover el deporte Sabedores de que en Piedras Negras hay mucho talento En béisbol, en fútbol americano, en fútbol soccer Pero también en triatlón, maestro Es un deporte nuevo acá en Piedras Negras El triatlón Comencé yo hace dos años Anteriormente era entrenador de natación Actualmente sigo siendo Pero por diversificación de la disciplina Entonces quise meterme también al triatlón Y bueno, hay muy buenos resultados Este año pude llevar a un chico a la Olimpiada Nacional Con solamente dos años de entrenamiento duro Entonces el objetivo de este año es también llevar a cuatro A Olimpiada Nacional para el año que viene Don Jorge, ¿el triatlón en qué consiste? ¿Qué disciplinas abarca el triatlón para la gente que nos está escuchando en radio? El triatlón es natación, bicicleta y carrera pedestre Muy bien Comprende las tres disciplinas ¿Hay algún tiempo determinado en el triatlón? Para el entrenamiento son Primeramente con entrenamiento suave Que serían los básicos Luego viene el intermedio y luego el avanzado Muy bien ¿Y es difícil practicar el triatlón? Es fácil, es disciplina nada más Obviamente primero hay que saber nadar Para poder estar en el triatlón Muy bien Hay que saber nadar Luego viene la bicicleta También hay que saber todo lo que comprende lo que es ciclismo Que no es solamente subirse a una bicicleta y andar Y correr Que también comprende muchas áreas del cuerpo Para poder hacer una buena resistencia ¿En dónde entrenan? Actualmente estamos nadando en una alberca de una empresa De acá de la ciudad Estamos entrenando atletismo en la unidad deportiva Y corremos para el lado del Ceres Perdón, pedaleamos para el lado del Ceres Para el lado del Ceres Bueno, pues quiero brindarle una cordial bienvenida A Iván Camacho A Cea Vallejo A Suaba Barragaño A Erika Macho ¿Y quién me falta? ¿Y quién me falta uno? Brittany Brittany Pues qué gusto me da recibirles Me da mucho gusto que jóvenes como ustedes Practiquen el deporte Se comprometan Habiendo tantas cosas malas en la sociedad También hay cosas buenas que hay que rescatar Gracias al entrenador ¿Usted viene de Argentina, entrenador? Yo soy argentino Llegué acá hace 10 años Ajá Y bueno, cuando llegué comencé a Me metí a natación Sí Y después ya me incursioné en el triatlón Muy bien Se irán el próximo 18, tengo entendido Si Dios quiere, nos vamos al próximo 18 Nos vamos a Es una competencia nacional Es el penúltimo ya a nivel nacional De la Federación Mexicana de Triatlón Muy bien ¿Cómo ve a los muchachos? Muy fuerte, muy comprometidos Y muy disciplinados Porque para hacer este deporte hay que ser bien disciplinados Tanto en la alimentación, en descanso y en entrenamiento Ahora aquí lo importante del triatlón Como bien lo mencionaste es la disciplina Pero también el apoyo de los papás Completamente El equipo comprende familia El atleta y el entrenador Muy bien Y obviamente la sociedad que pueda ayudarnos En lo que apoyarnos Más que nada En lo que sea En lo que necesitan los chicos Sí, es correcto Eso es importante Ahora Entrenador En este tema precisamente De la justa deportiva A la que van a acudir Ya tienen ustedes lo necesario para ir Tienen los gastos económicos solventados ¿Les hace falta algo? ¿En qué se les puede apoyar? Aún no tenemos nada No hemos preparado nada Vamos a empezar recién el fin de semana A hacer actividades para juntar los recursos Y poder viajar sin ningún impedimento Bueno, pues lo que necesiten Aquí los apoyamos obviamente con esa difusión Si hay que hablarle a algún funcionario Le hablamos Con todo gusto Pero lo importante es Que vayan los muchachos Que vean el foro Que vean la competencia Que tengan la experiencia Y que adquieran experiencia Para ir escalando Sí, así es correcto Porque este año fueron 5 A los Juegos Olímpicos de Ríos Y Claudia Riva Que fue una de las mejores clasificadas Quedó dentro del top 10 Grajales Quedó dentro de los 15 Entonces es importante El apoyo para los chicos Porque sin el apoyo No podemos llegar a ningún lado Y es correcto Es un todo La unión de todo Desde los muchachos Los papás El mismo entrenador La sociedad en general Las mismas autoridades Que aunque no estamos en campaña política Pues sí que se pongan la del pueblo Y vengan y apoyen acá A los muchachones ¿Cómo se sienten ustedes Para ir a esta justa deportiva? ¿Andan nerviosos? Pocos nerviosos Pocos nerviosones ¿Sí? ¿En qué escuela estudias? En el tecnológico En el tecnológico ¿Y qué te parece el triatlón? Pues yo empecé por la natación Ajá Porque creo que es lo que mejor me destaco Sí Y el profesor me invitó A que participara en esta disciplina Porque tú tienes un buen potencial Me dijo Y pues sí Pues a explotarlo Porque nos dan Todos tenemos pues alguna bendición Que explotar el tema de hablar en público El tema de coordinar jóvenes Etcétera Todos tenemos una aptitud Y hay que desarrollarla Para que nos vaya bien Me prestas el micro Voy a platicar con este caballero Que está aquí conmigo ¿Cómo te llamas? Sua ¿Y cuántos años tienes? Ocho Ocho años ¿En qué escuela estudias? En Juan Sebastian Bach ¿Qué te parece el triatlón? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Nadar? ¿Correr? ¿O en bicicleta? Todo Perfecto Bueno Oye ¿Qué es lo que más te llama la atención En el tema del triatlón? Correr Correr ¿Y lo haces bien? Sí ¿Sí? ¿Tienes dieta y todo? No ¿No? Comen lo que sea mi hermano Muy bien ¿Cuál es tu nombre? Iván Camacho Iván ¿En qué escuela estudias? En la Vela Herrera En la Vela Herrera Oye Iván ¿Qué te parece el triatlón? Pues a mí me parece muy emocionante Porque yo empecé junto con mi hermano Ajá En la natación Sí Y llevamos mucho tiempo Hasta que llegamos a entrenar A que nos entrenara con el profesor Sí El profesor Jorge Muy bien Y él nos dijo que nos podía llevar a la Olimpiada Nacional Nos podía llevar lejos Porque teníamos potencial Es correcto Y hay que desarrollar ese potencial Ustedes como damas A ver ¿Te presto el micrófono? ¿Cómo te llamas? Sí Muy bien Estudias en la Benjamín Franklin ¿Verdad? Sí Qué bueno ¿En qué año? Tercero En tercero De primaria De primaria ¿Te gusta correr? ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta la bici? ¿Qué es lo que más te gusta? La bicicleta ¿La bicicleta? La bicicleta y también nadar Qué bueno Bueno Le prestas el micrófono a tus compañeras por favor ¿Cuál es tu nombre? Brittany Brittany ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta correr? Sí Me gustan las tres Oye ¿Qué opinión te merece este tema del triatlón? Porque no es común que en Piedras Negras hablemos del triatlón Hablamos del fútbol, soccer Hablamos del béisbol Hablamos incluso del básquet Pero del triatlón no ¿Qué te parece? Pues a mí me Bueno, sí me gustó el triatlón y me llamó la atención Y pues como dicen mis compañeros De que tenemos potencial Y pues hay que darle para adelante Claro Hay que poner tu nombre de Piedras Negras ¿Cómo te llamas? Jacqueline Ortiz Jacqueline, ¿cuántos años tienes? Trece Trece años ¿Lista para el triatlón? Sí ¿Lista para el 18? Sí Todas las ganas, ¿no? Sí ¿Qué les dice el profe? Hay que ponerle ganas Sí Es correcto Y es que eso hay que hacerlo siempre Y eso es lo que hay que inculcarles, entrenador Ser positivos Tener ganas Tener entusiasmo Y ser comprometidos De hacer bien las cosas Desde el principio Hasta el final Te quiero agradecer mucho, entrenador Que hayas venido con los muchachos Me dijeron que ayer estuvieron acá con nosotros Y de verdad Que me da mucho gusto Abrir las puertas a gente talentosa Y gente preparada Y gente preocupada Y ocupada En los muchachos Gracias, entrenador Última Claro, adelante, señor Voy a pedirle por favor A los automovilistas Que cuando vean Que van muchachos pedaleando Nos respeten ¿Sí? Que no nos quieran llevar por delante Por más que vayan apurado Y pedirle por favor Que cuando vayan manejando Que no se entretengan con el celular Porque nosotros corremos un riesgo Claro Cada vez que vamos a la carretera Siempre vamos preocupados por ese tema No es tanto un ebrio Sino una persona que va con el celular Sí Que no puede llevar por delante No, y es que una persona con celular en la mano Es el doble o el triple más peligrosa Que la persona que va ingiriendo alcohol Eso lo dicen las estadísticas Y lamentable Que bueno Ya no voy a meter acá en las estadísticas Es que México ocupa Pues uno de los principales lugares En las muertes por accidentes Por ir conduciendo con celular O en estado de ebriedad Abusado chavos Con ese tema Digo están todavía muy chavos Pero si su papá va conduciendo con el celular Ey, bajan al celular Gracias entrenador Muchas gracias a ustedes No hombre, gracias muchachos Les deseo éxito Y estaremos muy pendientes de ustedes Con las actividades que vayan a realizar Para apoyarlos Muchas gracias No hombre, no agradezcan nada Para eso estamos Gracias al entrenador Gracias don Jorge Gracias muchachos Vamos a hacer una pausa comercial Estamos allá Mira En aquella cámara que está de aquel lado Que es la grúa Y desde ya les ponemos así ¿No? El dedo Y les decimos éxito a todos Y gracias a los papás Vamos a hacer una pausa comercial Y nosotros volvemos Con más en Red 22 Hechos a Detalle Hoy Hoy es día del locutor Hay que felicitarlos Gracias Pausa Volvemos La oportunidad está aquí En Brenamex Te estamos esperando Para contratación inmediata Buscamos operadores de producción Con o sin experiencia Tenemos para ti Bonos de comedor Vales de despensa Planta climatizada Excelente ambiente laboral Y sueldos competitivos Mínimos requisitos Visítanos en Parque Industrial Piedras Negras Local 11 Detrás de cada número Hay una historia que cuenta Nos salíamos afuera A colorear Porque adentro Estaba oscuro En cada Mesa poníamos una parafina Para trabajar Y para que viéramos las letras 20% de la energía total del país Proviene de fuentes limpias Como la geotérmica Eólica Hidroeléctrica Solar Y bioenergía Me siento muy feliz Porque ahora ya hay luz Es como magia Lo bueno casi no se cuenta Pero cuenta mucho Gobierno de la República Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Sí señor Yo soy de rancho Y una Ford es lo que traigo Un motor bien poderoso Su tecnología Me tiene asombrado Aluminio por fuera Rines bien preciosos Cámara en la reversa Mayor su potencia Se siente en el torque Este es mi Ford logo Siempre es muy grato Recibir a niños Niños que son deportistas Que están comprometidos Y que están ocupados Con el deporte Con la escuela De verdad Hasta uno se llena De energía positiva Con ellos Así que muchas gracias A los niños A los muchachos Y a los papás Que estuvieron acá Con nosotros Del equipo de triatlón De Piedras Negras Éxito Y los vamos a apoyar Con todo gusto 8.35 25 Y serán Las 9 de la mañana Como es un gusto También recibir A un gran amigo De nosotros Desde el programa Número 1 Hasta el programa 142 Han estado con nosotros Y obviamente Me refiero A nuestros amigos De Ford Don José Luis Buenos días Bienvenido Gracias Muy amable Por este espacio Y felicitar A los niños Que nos visitaron A los jóvenes El cual Este es un gusto Y un orgullo Que representen A Piedras Negras Y como decías Tú es muy importante El apoyo de los padres Y también De las autoridades Por el hecho De que sepan Que traen un respaldo Económico Para que vayan Y vengan con bien Y hombre Que no se preocupen Por la camisa Por el equipo Que se preocupen Por la competencia Efectivamente Pero bueno Felicidades a los muchachones ¿Qué le tenemos para Ford? Pues tenemos Seguimos con las promociones Todavía con excelentes resultados A todas las personas Que nos han hecho El favor de ir A la agencia En este mes de septiembre Que estamos en el mes Del grito Continuamos 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 Con excelentes promociones Y todas las personas Que no han tenido La oportunidad Es la oportunidad De visitarnos En Jacobo Rodríguez Motor Su agencia Ford Ubicada en la avenida López Mateos Y San Luis Y que tenemos de especial Para aquellas personas Que no nos han sintonizado No nos habían sintonizado O que no sabían De estas promociones Del mes patrio Para todas las personas Que el Ford Figo Y Ford Fiesta Contamos con enganches Desde 5 mil pesos Buenísimo Y también Tenemos un enganche De 19 mil 720 pesos En el enganche Lo podemos aplicar En el crédito Según como a él le guste Ya sea Descontándoselo En el precio O aplicándolo Al enganche Que otro bono También tenemos especial Nuestro Ford Focus Un auto Completamente rediseñado Cuatro cilindros Es antidesvielable Este auto Cuenta con un sistema Que hace que Al momento que llega A faltar Producto de agua O aceite Le avisa Y te da 100 kilómetros Para recorrer Es una tranquilidad Nunca se va A desvielar ese auto Y cuenta también Con el sistema vectorial Que ese te asiste En las curvas Por si son tomadas mal Asiste y frena La llanta más rápida ¿Qué otra promoción Tenemos también? Tenemos nuestra EcoSport Una unidad SUVs De preferencia Hoy por hoy La tenemos de muy buena Preferencia Todo terreno Y también tenemos Un bono De alrededor De 25 mil pesos ¿Con qué llegamos Con todo esto? Llegamos a que la gente Aproveche en este mes patrio Que si es fácil Estrenar un fondo Pues si Aquí no estrena El que no quiere Porque ahí están Las cartas Sobre la mesa Tan pronto Usted vaya a la agencia Utilice O vea O escoge el modelo Que más le conviene A veces uno va No, es que yo quiero este Pero luego te muestran Otro Con las mismas características Que tú necesitas Y con la Solvencia económica Que requieres Y tan tan Te ayudan Te apoyan Y vámonos a manejar Efectivamente Todos los autos Ford Tienen Cuentan con bolsas de aire Que es muy importante Para los eventos También cuentan Con aire acondicionado En todos nuestros segmentos Desde el más básico Entonces ¿Qué más tenemos De promoción? Tenemos nuestra Skate Que es una unidad familiar También Y estamos obsequiando Lo que son placas Y tenencias En de lo que resta Del año Que bonito Skate Que otra más Tenemos nuestra Ford Lobo Un pilar De Jacobo Rodríguez Motro Nuestra marca Ford El cual también Tenemos una promoción De 30 mil pesos Ándale Muy bueno Un descuento excelente Que hoy por hoy La gente ha estado Aceptando este tipo De promociones Y estamos En las fiestas patrias Nos unimos Al gran festejo De este mes Así que No nos podemos Quedar afuera También con Conauto Conauto Nuestra marca también El cual trae Unas promociones Excelentes También desde 5 mil pesos Obsequio de seguro Gratis Y por qué no Invitarlos nuevamente A los clientes A que pasen Y les hagan una cotización Y acorde a sus posibilidades Claro No pierdes No pierdes nada Y es ganar Ganar Vas Te hacen tu cotización Oye Sabes qué Lick Metlich Pues es que Se me hace que estoy En el buro de crédito No te preocupes Ahí veremos Cómo le vamos a hacer Pero acá El tema es Que te lleves un vehículo A tus necesidades Sí, darle la confianza A las personas A los clientes Que vayan Que tenemos Cuatro financieras Ahí mismo Que podemos hacer Algo extra Para que ustedes Se sientan a gusto Que se sepan Que sí se puede Conseguir un auto Y denos la oportunidad De servirlo Claro Lo importante es ir Quitarnos el miedo De acudir a la agencia Y quien quite Que el día de mañana Estemos Con un auto Último modelo En el tema De la gasolina Son muy ahorradores En el tema de seguridad Muy, muy seguros La verdad Muy cómodos Muy amplios Ya no hay autos compactos La verdad En Ford Todos son autos Muy buenos Y muy, muy baratos Muchas gracias Don José Luis Muy amable Gracias Y que sigan los éxitos Claro que sí Nos vemos la noche Del grito de independencia Claro que sí Muy amable Y gracias a todos Los televidentes Gracias Don José Luis Hoy es un día importante Para los medios De comunicación Pero en especial Para el medio De radio Porque en la radio El día de hoy Se celebra El día del locutor Y nosotros En el grupo Zócalo Contamos precisamente Con locutores De muchos Pero muchos años Y obviamente hoy Así Les rendimos Hoy Un homenaje Esto es Dinámica 94.5 En esta tarde ¿Cómo están? Muy buenas tardes 3.5 En este martes Recuerden que el 14 Este 14 Es el día del locutor Así que Feliciten A su locutor favorito Esto es 94.5 De Radio Zócalo Yo soy su amigo Y servidor El Pato Locutor número 2 Ellos son los encargados De darle vida A ese aparato Por el cual Solo se logra Escuchar su voz Con la cual Envuelven Al radio Escucha En su programación Y eso es parte De la magia Que tiene la radio La cual Es hecha por ellos Los locutores Tal es el caso Del Pato Como todo mundo Conoce A Emanuel Infante Quien cuenta Con una trayectoria De casi 20 años De estar Frente a un micrófono Dedicándose A lo que más Le apasiona Lo cual Lo ha realizado Desde los 14 años Bueno La historia Empieza así bien rápido Yo desde muy pequeño Este me grababa Yo en En casetes Mi papá me grababa Porque imitaba yo Me acuerdo a Jacobo Sabludowsky En aquel entonces Y daba noticias Me gustaba mucho la radio Este Llegué a primaria Me tocó un maestro Que Que era locutor En tercero De primaria Y lógico Yo le dije a él Que quería ser locutor Porque sabía que trabajaba En la radio Y me dijo Estás muy pequeño Estás muy chico Este Búsqueme después En sexto Me toca de nueva cuenta Y lo busco Y le digo ¿Sabe qué? Yo quiero ser locutor Y me dice Es que estás muy pequeño Dame la oportunidad De que crezcas Cuando termine la secundaria Me buscas Entré a secundaria Y en segundo de secundaria Fui y lo busqué Y me dijo Bueno te voy a dar la oportunidad De que aprendas A controlar Pues lo que son los aparatos ¿No? Y fue ahí cuando me dieron La primera oportunidad De entrar a la Se llamaba Organización Se llamaba Organización Señales de Oro En aquel entonces De don Paco Zavala Este Que gracias al profesor Jesús Navarrete López Me dieron la oportunidad De aprender Este Ese fue en el año De 1994 A diferencia De otros trabajos El ser locutor Requiere de una Gran responsabilidad Ya que El ser escuchado Por cientos de personas Requiere de una Gran profesionalización Y dedicación Y como todo Hacer lo que a cada Quien le gusta Con mucho esmero Ya que además Es una profesión En la cual Desde el punto de vista De Emanuel Se tiene muchas Satisfacciones Ya que se puede ayudar A quien lo requiere Fíjate Dentro de lo que Nosotros hemos aprendido De hecho Estamos trabajando Estamos trabajando Aquí por eso Es que estamos así Volteando hacia Hacia la La consola ¿No? Pero Algo que aprendimos De personas Y lo digo Por ejemplo De don Carlos Agundis Una persona Que sigue trabajando Con nosotros Este Me decía Mira aquí Los problemas Se quedan En la puerta Lógico También somos Hombres humanos Y también Como dices tú Estamos tristes Pasamos momentos Difíciles A lo mejor Cortamos con la novia O nos peleamos Con la esposa O a lo mejor Me chocaron el coche O no sé Pero decía Aquí la gente No tiene por qué Saber lo que te pasa Tú tienes que llevar A alegría Que es tu trabajo ¿No? Para reconocer La labor De estas personas Quienes día a día Se entregan A su público En el que sigue siendo Uno de los medios De comunicación De mayor preferencia Entre la sociedad Se instituyó El 14 de septiembre En 1957 Para Red 22 Ricardo Bueno Seguramente tú Nunca has estado aquí Estamos sobre el cauce Del arroyo El tornillo En este antiguo Puente ferroviario Que conduce El ferrocarril Hacia Estados Unidos Este puente Representa un obstáculo Para el paso Del agua de lluvia Sobre este arroyo Que genera inundaciones Y es un obstáculo Para el paso del agua En las colonias González Roma Centro Malvinas Maravillas Y Lázaro Cárdenas Hoy iniciamos Su demolición Junto a Ferromex Invertimos aquí Más de 21 millones De pesos Para hacer un puente Tres veces más grande Y que el agua De la lluvia Fluya con rapidez Y salga Hacia el río Bravo Esta obra Es un compromiso De esta administración Para evitar inundaciones En Piedras Negras Participa y corre Con Super Channel 22 Super Channel 22K Ven y festeja El primer aniversario De Super Channel 22 Este próximo domingo Dieciocho de septiembre Iniciando a las siete De la mañana Frente a la presidencia Municipal de Piedras Negras Inscripciones abiertas Solo tienes que ingresar A www.superchannel22.com Y registrarte Costo de inscripción Ciento cincuenta pesos Participa corriendo Un kilómetro Cinco kilómetros Diez kilómetros Y veintidós kilómetros Categorías infantil Juvenil y profesional Premiación en más de Cincuenta mil pesos En efectivo Informes e inscripciones En Avenida Carranza Once cero cuatro Colonia Roma O llamando al Siete ochenta y dos Cero tres cero ocho Super Channel 22 Punto com No faltes Habrá un gran ambiente familiar Regalos Y muchas sorpresas Celebra con Super Channel 22 Su primer aniversario Super Channel 22K Vive en grande Las fiestas patrias dos mil dieciséis Y celebra el grito de independencia Este quince de septiembre En Piedras Negras Esperamos con tu familia A partir de las nueve de la noche En la explanada De la presidencia municipal Con el ensamble Del mariachi Vargas De Tecalitlán Y la orquesta Filarmónica del desierto En el concierto Mexicanísimo Demos juntos el tradicional Grito de independencia Y disfrutemos el espectáculo De fuegos artificiales Música y color En honor a nuestro país Además A las once quince de la noche Ven y disfruta con tu familia De Los traileros del norte Con amor te busqué un colmenar Te llevé de la mano Arrastrando la cobija Y ensuciando el apel Canta sus éxitos Y grita con nosotros Que viva Piedras Negras La frontera fuerte de México Música 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 Ocho de la mañana El día de mañana Tendremos temperaturas máximas Alcanzando los 34 grados 93 grados 20% en probabilidades de lluvias En temperaturas mínimas 24 grados 75 grados Para el viernes El viernes tendremos un cielo Parcialmente soleado Con temperaturas máximas Registrándose en los 25 grados 95 grados En la mínima 24 grados 76 grados Para este sábado Este próximo sábado Pleno fin de semana Regresan las probabilidades De lluvias Tendremos un 30% En probabilidades de lluvias Con una temperatura máxima En los 35 grados 95 grados La mínima Registrándose en los 24 grados 76 grados Y para el domingo Este próximo domingo Seguimos con las probabilidades De lluvias Tendremos un 30% En temperaturas máximas 34 grados 94 grados Y en la mínima 24 grados 75 grados Yo regreso el día de mañana Regresamos el día de mañana En punto de las 7 de la mañana En Red 22 Que tenga usted un excelente día 11 minutos Y serán las 9 de la mañana Gracias a Jessy de León Con el pronóstico del tiempo Hoy recibimos a nuestros buenos amigos A la profesora Esperanza Chapa Y a nuestro buen amigo Valente Al licenciado Valente Porque hoy hay algo importante El tema del mercadito Primero que nada ¿Cómo están? Bienvenidos Buenos días Agradeciendo la invitación Como siempre Que nos abren este espacio Tan importante Para la comunidad de Piedra Negros Pues el tema del mercadito Que se había pospuesto Nuevamente ahora sí ya Mañana Mañana ya Jueves 15 de septiembre Estamos en la Víctor M. Rueda Aquí muy cerquita Sí En la colonia Las Malvinas La calle es General Cepeda Y Carlos Juaristi Desde las 8 de la mañana Empezará el mercadito A funcionar a las 9 Pero estamos citando Desde las 8 Para que hagan su fila Con todo su material Que la gente lleva Que es el PET El cartón El aluminio Botellas Envases Todo lo que ya sabes Que tenemos en la casa Ya recholado Las mujeres siempre Entonces empezamos Y terminamos a las 2 de la tarde Que es el mercadito El mercadito es el canje De todos estos productos Por productos básicos De la canasta También de higiene personal De limpieza Y juguetes también Algunos juguetitos Van por ahí Y algunos artículos deportivos Que queremos Que la gente se acerque No independientemente De la colonia Las Malvinas Que ya sabemos Que ya están listos Porque lo han estado esperando También estamos esperando A todas las colonias Alevanas Que están por ahí Como es la División del Norte Las Arocárdenas Todas las que están Hasta los montes Podrían llegar hasta ahí Vale la pena Porque hacen su cambio De todos estos productos Y te llevas tu despensita Ya sabes que Viene la quincenita Pero si no salimos corto Pues que el recibo De la luz Ya no estamos quejando Ahí mismo Se van con una canasta Bien surtida Le recomendamos A la gente Que si llevan Muchos productos Se lleve A alguna otra persona Para que pasen dos Y puedan así Hacerle el pase Porque el peso máximo Pues son 50 kilos 30 kilos 30 kilos por persona Entonces este Si lleva más Pues llévese otra persona Para que pueda Canjear todos sus productos Y así traerse Una buena canasta Y es el mercadito Sin duda alguna Tiene mucha aceptación En la gente Porque pues sabes Que tengo ahí Esto guardado Ya no lo voy a usar Vamos Lo llevamos Usando corto de lana Bueno pues ahí Me puedo recuperar Exactamente Y los esperamos Pues el día de mañana Estaremos por ahí Desde las 8 A las 2 de la tarde Empieza a funcionar A las 9 Pero nosotros Nos preparamos Desde las 8 En la calle Carlos Cuaristi Y General CP De la colonia Las Malvinas Las Malvinas El mercadito Plástico, papel, cartón Pedal, ovino y llantas Todo eso Lo puede usted Canjear Por artículos importantes Y luego Después del mercadito Valente Viene un evento Por fin Se nos hace justicia Y viene El papá Fuera de serie Así es Como bien supimos En la edición pasada De mamá fuera de serie En el evento Que tuvimos en la ciudad De Saltillo Que nos acompañó La profesora Esperanza Pues el gobernador Le externó A su esposa La señora Carolina Vigiano Austria Y al ingeniero Jaime Bueno Director General De Edith Povila Pues que también Crearan una convocatoria Dirigida al género masculino A los papás Fuera de serie Que pues Hay que empezar A valorar Su noble desempeño Para ser unos padres Povilenses Que podamos reconocer Entonces Hacemos la cordial invitación Para que todos Los interesados En participar Pues sean postulados Por un tercero Para que los familiares Vecinos Amigos Gente que pertenece A organismos De la sociedad civil Postulen a los padres Que ellos crean Que merecen un premio Una postulación Y ser reconocidos A nivel estado Por su desempeño Por sacar adelante A su familia A sus hijos Hay como dice también Hay padres muy luchones Si claro que si Son padres Que se dedican Completamente a la familia Y pues a veces Tanto el Pilar Es el papá Como la mamá Los dos por igual Pero en esta ocasión Vamos a hacerle mención Y el reconocimiento A los padres de familia Pues por fin Se nos hace justicia Mi querido Valente Los papás Fuera de serie Hay que participar ¿Cómo hay que participar? Hay unos formatos Que estaremos llevando Al DIM Municipal Aquí con la profesora Esperanza Champa Van a poder registrarse En las instalaciones De los DIM Municipales De la región norte De esta manera Pues vamos a poder Atenderlos de manera Particular a cada uno Se les entrega su formato Y aquí ya nos muestra Lo que son los datos Personales del participante Al igual que Hay que mencionar Las características De por qué es un papá Fuera de serie Dentro de este mismo Convocatoria Hay un premio Muy padre Que son 10 mil pesos A cada papá Ganador En todo el estado ¿Cómo no? Muy buenos Y fíjate Vale la pena Porque cuántos papás A veces tenemos Por ahí un vecino Con alguna discapacidad O un padre soltero O viudo Que ha sacado A sus hijos adelante ¿Verdad? Qué bonito Que también se reconozca Y que la labor No necesitan más que irse Un tercero lo registra Algunas características Que le piden de la persona Y ya Se va al concurso Y se le hace una mención Y ese premio Que te dice Valente Vale la pena Yo invito a la comunidad De Piedras Negras Que por ahí tenga Un vecino Un amigo Un pariente Un primo Que lo registre Porque si es bueno Reconocerles a las personas Que siguen con sus valores Desde su hogar Y sacan adelante Solos a veces A su familia Es correcto Estoy de acuerdo con usted Profesora Bueno pues Entonces mañana El mercadito ¿Qué tiene que llueve? Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Ahí va a llover Todo el mercadito Se tiene que acabar Es correcto El día de mañana Y esperamos a toda tu gente Que te ve En esos momentos Señora Mañana no se quede dormida Si ve de todos Vaya al mercadito Porque ahí estaremos Se vaya Vamos a hablar Se va a llevar a cabo En el mismo lugar Porque hubo mucha gente Que nos estuvo preguntando Que ya tenía el material listo Pero por la cuestión del clima Este Les fue imposible Y nos fue imposible A nosotros Lo cual Lo vamos a llevar al mismo lugar Si acaso Llegamos a A tener la misma situación Lo vamos a postergar Unas dos Tres horas En lo que pasa la lluvia Para poder reactivar el mercadito Si es correcto Que bueno que lo mencionas Porque es cierto Nosotros recibimos muchos mensajes Hoy el mercadito Cuando va a ser Porque lo quitar No, no se quitó Solamente se suspendió Pero mañana vaya Así es Hoy tiene todo el día Hasta las 7 más o menos Y luego se va a las cocinas regionales Que mejor que cambie Sus material reciclado Para que en la noche Se vaya a festejar Las fiestas Andale Bien aterrizado Y reconocer Pues la gran labor Y el gran trabajo De nuestro gobernador Y también de nuestro presidente Fernando Purón Que ya nos traía Cuando el mercadito Y no importa que Se junte tanto festejo Pero vale la pena Este Reconocer Este La ayuda De esta acción Para toda la comunidad Perfecto Maestra muchas gracias Lick Gracias Qué bueno que vinieron Muchísimas gracias Muy pendiente Vamos ahora con Un gran amigo de nosotros Ya lo sabe El profe Pedro Mister amigo 2016 Todavía es mister amigo 2016 Profe buenos días Adelante Hola muy buenos días Bueno pues yo creo que Una de las cosas Significativas y muy relevantes Entre la familia y la escuela Al final profe Sería muy importante La comunicación Que establecen ustedes Los papás Las mamás Con los profesores De sus hijos Porque luego ahí Queremos que nos regresen Los maestros Unos alumnos Muy inteligentes Pero también los profesores Están esperando Que ustedes lleven Unos hijos fuertes Así que por lo tanto ¿Cómo le podemos hacer? Pues una visita De vez en cuando No se esperen A ir hasta mayo Porque ya es muy tarde Sino ahorita De una vez Ya tienen un mes Los niños ahí en la escuela ¿Cómo se están comportando? Las tareas El entusiasmo La alegría El cansancio Las habilidades sociales El aprendizaje Cuáles son los logros Y sus alcances Y sería muy importante Establezcan una comunicación Sana, amigable Amorosa Con respeto En relación a los profesores Y así los niños Van a ser los beneficiarios Así que cuídense mucho Y disfruten mucho La escuela Y comuníquense Con sus profes Hasta la próxima Gracias al profe Pedro Por ese mensaje Tan importante Pero gracias a usted Por estar con nosotros En Red 22 Los hechos a detalle En su edición 143 Maestro Hoy es el día Del locutor Felicidades a los locutores De Radio Zócalo Un fuerte abrazo A todos No menciono uno Porque luego se me enojan Los demás A todos Felicidades Un fuerte abrazo Márqueles a su locutor preferido De Radio Zócalo Ya sea en Dinámica En Recuerdo En la Super Estelar En Amor 107 En Acuña En la 92.9 Márqueles a todos Y bueno Hay que desearles Algo a esos locutores especiales Que los 365 días del año 24 horas Ahí están detrás De ese micrófono Felicidades Son las dos minutos Para las nueve Gracias Yo soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz Mañana los espero En Red 22 Hechos a detalle Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!